Hola nuevamente, bienvenidos al canal. Ya hace tiempo me había surgido la curiosidad de comprar un disco duro chino para probar qué tal funcionaba. Finalmente me decidí a comprarlo. Compré este disco de la marca Sonambulist en AliExpress. Es un disco de 128 gigas. Me costó alrededor de 160 pesos mexicanos. Unos 8 dólares estadounidenses. Lo voy a usar como disco externo, por lo que le haré un par de pruebas para ver qué me conviene. En primer lugar comentar que el disco ya venía formateado de fábrica. No tuve que utilizar la aplicación de discos como en otras ocasiones. Lo conecté e inmediatamente lo reconoció mi equipo. Como voy a usar el disco de forma externa, quise ver cuál era su desempeño con dos dispositivos que tengo. En primer lugar estoy usando un cable genérico conectado al puerto USB 3. El programa que usaré para las pruebas es Crystal Disk Mark. Las opciones son las que tiene por defecto el software. No seleccioné parámetros adicionales. Para efectos prácticos adelantaré el video hasta que se muestren todos los resultados. Ya está por terminar esta primera prueba. Al parecer los resultados no son muy alentadores. Esperemos a ver cómo se comporta en la siguiente prueba. Para esta prueba estoy usando un case de Adata. Al igual que en la prueba anterior, el case está conectado al puerto USB 3. Para efectos prácticos adelantaré el video hasta que se muestren todos los resultados. Ya está por concluir esta segunda prueba. Los resultados son mucho mejores en esta ocasión. Usando el case la lectura mejoró llegando a ser aproximadamente 10 veces mayor. En el caso de la escritura alrededor de 8 veces más rápida. Con estos resultados me siento confiado respecto al producto. Para el uso que le daré me parece que cumple. Solo resta ver el tiempo de vida del disco. Por lo pronto lo mantendré conectado todos los días de la semana. Si desean consultarme algo pónganlo en los comentarios. Hasta el siguiente video.